La marmoleada La que le compre a Nubia me costo 15 No Muchidioso Pero mandase a una milena A Nubia la hice yo misma Una torta inventada y las vecinas querían mal Las vecinas de embosto Va a seguir La mejor torta es la de maíz Sabrosa De maíz tierna sabrosa Sabrosa Deja Quédate quieto Liso porque te voy a pegar Me pasame la cuchara esta negra Acá esta Palote La mejor torta es la que hice yo hoy Ayer o hasta ayer La marmole 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 La marmole